De Buenos Aires, de Capital, de Saavedra. ¿De Saavedra? De Saavedra, sí. Sí, por favor, el calamar siempre. Bueno, cuéntenme la primera vez. Primera vez, sí. Sí, en San Luis, primera vez, y la verdad, una experiencia fantástica. La verdad es que esta excursión puntualmente la organizamos nosotros, y fue maravillosa. Se sube, se baja, y con un poquito de esfuerzo, pero está muy buena y merece la pena su ascenso. ¿Hace cuánto tiempo que llegaron? Y llegamos el domingo, a la madrugada, y la verdad que nos sorprendieron los días. Estuvieron hasta ahora, que hoy es martes, miércoles, martes. La verdad que son días hermosos. ¿Cuántos días se quedan? Hasta el miércoles y al jueves partimos. ¿Qué eligieron? ¿Hotel, cabaña? Posadas, ¿no? Posadas, Posada del Sol. Sí, vinimos con un contingente. Y bueno, ¿y por qué Merlo? ¿Cómo se enteraron? ¿Fue por una publicidad o por un boca a boca, algún familiar que vino, amigo? Nos quedaba a ver la sierra, y preferimos, por lo menos en el caso personal, elegir San Luis frente a Córdoba, porque nos pareció que la sierra de este lado es mucho más atractiva. ¿Cómo ven el tema de precios desde que están? La verdad, muy bien. No nos pareció caro. Obviamente hay algunos lugares que sí, pero la verdad se mantuvo, me sorprendió eso. Podría haber sido más caro, pero las excursiones, tuvimos varios... El venir acá también nos salió barato, así que la verdad, muy bien con los precios. Bueno, hola, venimos de Montegrande, Buenos Aires. Estamos haciendo un descansito a mitad de año. Y bueno, el año pasado vine en verano, me pareció un lugar precioso, así que decidimos volver. Ah, ¿el ya no iba a venir? Él no. Yo no, yo es la primera vez que vengo, y viste, la verdad, muy lindo, ¿no? No me imagines tan lindo, así que bueno, vamos a ver qué es lo que... Vamos a seguir visitando lugares, ¿no? Seguro. ¿Cuándo llegaron y cuánto tiempo piensan quedarse? Vinimos ayer a la tarde y nos quedamos hasta el domingo. Así que vi buscando lugares donde visitar. ¿Qué eligieron? ¿Hotel, cabaña? No, una cabaña, ¿no? ¿Cabaña? Una cabañita, dijimos. Una cabañita. Tranqui. ¿Cómo ven el tema precios? Muy accesibles. Hasta ahora accesibles. Es comida. Sí, accesible. Hay mucha variedad en precios y para comer de todo, para gastar un poquito más o... Sí, bastante, al menos muy rico. Anoche comimos muy bien. Así que... Y particularmente dónde estamos ahora, que la primera vez que venían. Primera vez. ¿Qué les parece un buen arroyo? Fuimos al arroyo, precioso. Sacamos fotos. Tratamos de capturar todos esos momentos. Bueno, eso nomás, tranqui. Vamos a pasar la semana tranqui, así que, bueno. Saludos para la gente que nos ven. ¿Es convenable el paseo? Sí, sí, la verdad que sí. Sí, sí. Tienen que tener mucho aguante, porque si no, no, eh. Venir cómodos y con zapatillas de agarre. Sí, sí, sí. ¿Difícil el descenso del mirador? No, no. No, no. Simple, cómodo y bueno. Está todo bien preparado. Está preparado para eso. Está bien. Bueno, ¿de dónde vienen? De Buenos Aires. De Morena. ¿La primera vez que vienen? No, no. No, ya debe ser. En verano, invierno. Ah, saludo. Es un lugar lindo, sí. ¿Por qué eligen seguir viniendo? Porque es agradable, es lindo para los chicos. Vinimos con los nietos. Es lindo para que ellos conozcan también y tengan esa cosa de salir y conocer nuestra provincia. Nuestro país y nuestras provincias. Está bien. Es eso. Es estar con ellos, compartir, compartir. ¿Qué eligieron, hotel o cabaña? Cabaña, cabaña. Sí, estamos en carpintería. Sí, estamos en carpintería. ¿Tema de precios, comida, cómo lo ven? Bien. Bien, bien, sí. Bien, bien, bien. No, razonable. Razonable. Bueno, ¿y cuántos días se quedan? Nos vamos mañana porque vinimos la semana pasada. Nos adelantamos un poco a las vacaciones y vinimos la semana pasada. Todo. Caminar y conocer, conocer, conocer. Caminar y conocer y que los chicos se lleven una buena experiencia de esto. De Wincargananco, del sur, sur de Córdoba. ¿Del sur de Córdoba? Sí. ¿La primera vez que venís a Marlo? Eh, no, ya he venido, ¿cuántas veces? En el 2020, antes que nos encerraran, vinimos a conocer, sí. Pero nos faltaron muchos lugares y hoy, bueno, estamos aprovechando a conocer. Vinimos en el verano. Y, bueno, ahora vamos a ver qué se ve en el invierno. Bien. ¿Conocían pasos malos? Habíamos llegado, pero por otro lugar. Habíamos caminado mucho por el arroyo, no habíamos estado en esto. No sé si es nuevo o es que nos perdimos esa vez. Muy lindo. ¿Qué le...? Pero no nos animamos a subir hasta arriba. No, nos animamos. No, no, no. ¿El perrito así? Sí, 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 pero bueno, hasta arriba nos llegamos. Bueno, ¿y a vos qué te parece todo el paseo que estás haciendo? Eh, la verdad, muy lindo, muy lindo. Eh, sobre todo este espacio de artesanos y el camino, pero que no me animé, pero muy lindo, muy lindo, la verdad. Eh, Merlo es muy lindo para mí. Bueno, ¿en qué están parando? ¿En hotel, en cabaña? En un hotel, en un hotel. Sí, sí, está casi a la puesta del... para la salida del sol, de la mirada, del filo. El filo del sol, puede ser que se llame. Que eso lo hicimos la otra vez. Bien. ¿Y cuándo llegaron? ¿Cuántos días se quedan? Llegamos ayer y si Dios quiere nos vamos al sábado. Sábado. El tema de precios, ¿cómo lo vio? El precio me sorprendió, eh, comparándolo con el verano, mucho menos. ¿Ah, sí? Sí. En las comidas no hemos incursionado mucho, pero sí en los hospedajes. ¿La cocinando más en casa? Sí. Sí, sí. Bueno. Y bueno, ¿cómo, por qué eligen Merlo? ¿Por una publicidad, por boca a boca de algún familiar, algún amigo? Eh, nosotros siempre estamos en Córdoba, siempre las sierras de Córdoba, de todos esos lugares. No he ido mucho a otros, a otras provincias. Y Merlo me había quedado cuando vinimos en... el 2020, en febrero, y me quedé con muchas ganas de conocer, porque todo el mundo nos decía del clima, que viniésemos. Y bueno, también nos habían dicho desde allá que había posibilidades de la nieve. Bueno, dijimos, vamos, nos arriesgamos. Bueno, la nieve no está, pero no importa. Es muy lindo, muy lindo. Bueno, amigo, ¿recomienda la Villa de Merlo para sus amigos? Sí. Y... Sí, recomiendo a todos la Villa de Merlo. Así que... Y quiero mandar un saludo a toda la gente de Winkan & Co. Que, bueno, que no me pueden mirar por TV, pero me pueden mirar por YouTube. Gracias.